Con alrededor de 150 personas se llevó a cabo este fin de semana en el encuentro de empoderamiento femenino y formación de nuevas masculinidades organizado por Morena, Michoacán, que tuvo como objetivo capacitar en materia de perspectiva de género y el cual se suma a los trabajos que se han realizado en otros municipios, así como dentro del programa Plaza por las 4T. La inauguración estuvo a cargo de la diputada local Teresa López, coordinadora de la bancada de Morena, quien destacó que no ha sido una concesión de la masculinidad el que hoy las mujeres hayan avanzado tanto en el reconocimiento de nuevos y viejos derechos, sino en el producto de permanentes desafíos que han hecho posible derecho a sufragio, el derecho al trabajo en igualdad de condiciones, así como el derecho a llevar a cabo tareas de Estado. La parlamentaria celebró la paridad en su partido al contar con seis diputados, seis diputadas en el Congreso local, sin embargo, lamentó constatar que hasta dónde y con qué frecuencia se violan los derechos fundamentales como la vida y la libertad por razón de género, por lo que alcanzar los más básicos derechos de las mujeres, continúa siendo hoy por hoy la asignatura pendiente más importante para la realización de una sociedad pacífica, democrática y desarrollada. Dijo que por los milenios las sociedades patriarcales han diferenciado el papel del hombre con el de la mujer, las mujeres fueron relegadas a funciones domésticas sin derecho social alguno. Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Michoacán, Sergio Pimentel, destacó que a esta nueva generación le corresponde construir un mundo más igualitario, más equitativo, más justo y que sea más balanceado.